No, ya me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Esposa de Melcochita enfurece con Rodrigo en vivo por recordarle prueba de ADN. Rodrigo González, conductor de muero y fuego, pasó por un bochornoso momento cuando entrevistaba a la esposa de Pablo Villanueva, Melcochita, Montserrat Seminario. Todo ocurrió cuando el popular peluchín le preguntó por las hijas del actor cómico, quien hace poco fue internado en un hospital de Nueva Jersey por casi sufrir un derrame cerebral. Veamos a continuación lo que dijo Montserrat. Ya mi hija, Gonzalo tiene 12, Esperanza tiene 11 y Cecilia va a vivir en diciembre 8 años. Y aparte mi hijo que tengo de 18 años. ¿11 y 8 ya? Ay, me acuerdo, nosotros le hicimos la prueba de ahí. Cállate la boca que te va a contar mi hija. Tiene razón, perdón. Ante esto, Rodrigo González no se quedó callado y se defendió. Vemos a continuación lo que dijo el conductor. Montserrat, 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 yo no he dicho nada malo, tampoco tengo por qué saber con quién estás mientras haces una llamada a nuestro show, entonces no me hables como si tuviera hecho algo a propósito o de mala intención o de mala manera. Me vas a reprochar, llámame por otras cosas, no por estar molestando. Es por lo Melcochita está más lúcido. Gracias Montserrat, prefiero seguir hablando con Melcochita porque se le cruzó el cable a tu mujer y no estamos para eso. No importa, se ha molestado un poquito. Hola, hola, saludos a todos. Ay, ya se arregló. Hola, Susan, ¿cómo estás, Susan? Te mando un beso. ¿Ustedes qué opinan de este bochornoso momento? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más. Bye, bye.